¿Cómo has visto el transcurso del día de hoy, Irene Azurdey? La verdad es que la jornada ha sido muy satisfactoria, tanto lo que hemos visto del feedback del alumnado como del profesorado y ha tenido dos momentos bien diferenciados en los que en la primera parte hemos podido compartir experiencias propias desde un punto de vista del alumnado que le ha valido para valorar su posible candidatura a este tipo de programas. Hemos tenido un intermediario que realiza estas tareas y nos ha traído gente que está aquí disfrutando de esa experiencia lo que también nos ha permitido tener una parte de las intervenciones en la lengua común que es la que tenemos en la Unión Europea y en inglés y por otra parte en ese momento de descanso en el que podemos valorar que Erasmus no es solo aprender un idioma o movilizarnos sino que es el idioma, el patrimonio, la cultura y eso ha venido gracias a los ciclos de formación profesional que tenemos Estulería y Turismo con la degustación de unos pequeños petiscos de Francia que es donde tenemos el proyecto 229. Conclusiva que hay que decir nada a tiempo. Gracias por ver el video.